Se viene el partido más sabroso de la temporada. En el estadio, el ambiente está caldeado. Entran los jugadores uno a uno a la cancha con sus mejores armas. Y arranca el juego. El volante la pica a una velocidad impresionante. Todo el equipo se mete en el área. Voy por aquí, voy por allá, voy por aquí, voy por allá. El delantero, la pala de cabeza, la baja. Entra repentinamente la leyenda, la toca y con... Sabor a Gol, Sodimac, por TNT Sports. Quiero brindar por las dos pasiones de mi vida. El fútbol y la comida. Una combinación perfecta que nos permite disfrutar desde exquisitos goles hasta las más sabrosas anécdotas de camarín. En torno a un delicioso plato de comida. Soy Tomás Olivera y hoy levanto mi copa para brindar por la alegría de que mis dos amores estén aquí. El fútbol y la cocina. Un increíble maridaje que te invito a disfrutar. Esto es Sabor a Gol. Nuestro invitado de hoy es un hombre con historia de sobra en el fútbol nacional. Fue jugador en Chile y en el extranjero. Técnico no solo en clubes, sino también en la selección. Y desde algún tiempo se ha dedicado a ser comentarista. Un caballero del fútbol, pero por sobre todo, alguien que ha vivido y sigue viviendo con pasión ese deporte que tanto nos gusta. Bienvenido a Sabor a Gol, Juvenal Pinturita Olmos. El invitado del día de hoy, un multifacético, futbolista, entrenador, bailarín, mimo, comentarista deportivo. Un imperdible del fútbol chileno. Hoy está en Sabor a Gol, Juvenal Pinturita Olmos. Profesor, un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que lo encuentro muy bonito, muy encachado, muy choro. Yo he visto el programa, encuentro que tiene una cercanía y un espacio, un hábitat, como para contar todas las cosas que ocurren, que pasan, cosas que pasaron. La comida no es muy buena, pero bueno. No, eso lo vamos a comprar hoy día. ¿Y la dupla? Profesor. ¿Cómo te haces, Esteban? Bien. Encantado de tenerlo acá en Sabor a Gol. Esperemos que lo vamos a pasar bien, agradable y contar historias del fútbol, que es lo mejor que nosotros hacemos. Una evidencia, Esteban. No solamente por lo que hizo dentro de la cancha, sino que me da mucho gusto, de verdad, que estoy entrando en los medios, tus primeras incursiones. Al principio, no es cierto, es medio complicado, quizás algunas cosas, pero tenés talento. ¿Algún consejo para Esteban en estas primeras incursiones en los medios? ¿Sabés qué hice yo? Ahora me estoy acordando. Yo hice expresión corporal. Expresión corporal, porque uno como que con las cámaras de repente se pone medio tieso y trata de no cagarla, pero en realidad te hace bien. Hace bien, sí, sí. Así que, profesor, un agrado en tenerlo acá en Sabor a Gol. Vamos a pasar el pase a mi compañero. La camiseta. Esta es la cancha donde no ha jugado. O no sé, a lo mejor sí. ¿Por qué no? Este, ahí. Por ahí. ¿Tiene experiencia también en la cocina? Sí, por supuesto. Sé que le gustan los mariscos también, pero hoy día vamos a ir por un guiso, un guiso de carne. Es perfecto. Lo vamos a cocinar en todo lo que dura esta conversación. Tranquilamente le vamos a poner un poquito de puerro, vino tinto, parecido al beef bourguignon de los franceses, pero no vamos a entrar en detalles, sino que es un guiso de carne. Tomillo, todas esas cosas ricas. Sí, tomillo, que yo sé que a usted le encanta. El que no está. Y para la gente, el chiste interno hay que explicarlo, porque estábamos revisando los ingredientes y me dicen, chef, no hay tomillo. No, no importa. Entonces él sabe que no hay tomillo, por eso lo está diciendo. Bueno, vamos a entrar a la tierra derecha rápidamente. Juvenal, cuéntame un poquito de tu inicio. ¿Sabes qué? Yo quería ser boxeador. Ajá. ¿Y quién o qué te hizo cambiar de parecer? No, pues yo llegué a los nueve años y mi papá siempre me llevaba al Estadio Chile, al Caupolicán, que en ese tiempo, los días viernes, siempre había peleas, porque estaban unas peleas súper buenas y todo eso. Y a los nueve años yo les veía a mi mamá y me dijo, pucha, ¿qué quiere que...? ¿Qué quiere? Un guante box, le digo yo. Hubo un tiempo que el box en Chile estaba de moda. Bueno, casi todo el mundo estaba de moda. Tenían buenos representantes y todo eso. Y son bonitos, son atractivos. ¿Te gusta el box? ¿O te gustó? Me atrae, me atrae, me atrae el box. O sea, nunca lo he... Lo estuve practicando un tiempo, pero... En México, en México lo estoy practicando. En México hace... Es que en México soy loco. Son locos por el box. Sí, soy loco por el box. Y estuve ahí como dos meses practicando, entretenido. Mira cómo... Tranquilo, tranquilo, sí, sí. Mira cómo me echando los brazos, los golpes. Pero no fuiste boxeador. No fui boxeador. ¿Por qué? No fui boxeador porque a los nueve años yo le pido a mi mamá ¿Qué quiere? Guante box. Y mi mamá me dice que iba entrando en la tienda y se encuentra con un amigo y le dice No, vengo, compro el guante box. A mi hijo. Está ahí loca, María Elena. Le dice, si mis hijos son boxeadores, bueno. Y se les enchoca la nariz. Me dice, andan peleando todo el día, se ponen agresivos. Mi mamá compró zapatos y ya de ahí dejé el box. Y me diqué... De lleno, Juan Fútbol. Y después te fuiste... Ya empezaste con el fútbol. ¿Te fuiste a probar el club de tus amores? Yo era fanático, 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 fanático. Hinchas, con la camiseta de la Unión Española. Eran los tiempos del... Del Pinina Palacio, del Tano Novello. Y bueno, me fui a probar. Estuve como seis, siete meses probándome en... En Santa Laura. En Santa Laura, me fui a probar a Santa Laura. Pero, pero, explícame un poco. ¿Estuviste a prueba ese periodo de tiempo? Sí. O ya, siempre a prueba. No, no, a prueba, a prueba. Porque había, no sé, había 800 niños. En los tiempos donde había... En todos los clubes iba mucha gente. Y él le... Y bueno, pasaron los siete meses, me llama el entrenador. Y me dice, Juvenal, me dice... Empieza a mirar así, Juvenal, eres muy chico. No tenés condiciones. Y para no hacerte perder tiempo, ni a ti, ni a nosotros, no te quedas ahí. Bueno, me puse a llorar. O sea, no ahí. Inmediatamente dije, así, dentro de mi cabeza, viejo. Oye, y me voy para la casa, me voy para la casa, llorando, como si es el gran, era mi gran sueño. Y mi papá, que ahora ya no está con nosotros, puta, fue uno de los primeros consejos así como trascendentales para una persona. Porque me dice, me ve llorando en la calle y el viejo me dice, ¿qué te pasó? Le digo, papá, pero me echaron de la Unión. Ah, me dice. Y yo digo, ¿pero cómo van? Le digo, si yo quería ser de la Unión Española. Le digo, me dice, pero tenés dos posibilidades, joven al mes. O seguís llorando, o vais a luchar tus zapatos y mañana te llevo a probar la católica. Paró. No, 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 se paró mi corazón. Me fui a la casa. Porque antes lo luchábamos con una grasa, grasa, ¿te acuerdas? Grasa, grasa. Esto lo pedí ahí en la carnicería. Y lo que van a botar, no sé, para los animales o para quien, ¿qué sabes? Tú lo sacás y le sacás ilustre, papá. Y vamos el otro día. Vamos el otro día de Santa Rosa a las Condes. Y estaba el Ignacio Prieto y el Tito Fuyú. El Nacho Prieto venía tan che que se retiraba y no. Y el Tito Fuyú ya se había retirado. Y habían ocho equipos. Habían ocho equipos. Y habíamos como diez que sobraban. Y hicieron los ocho equipos. Empezamos a jugar, batalla, jugamos un tereo derecho. Jugamos como Dora. Y me llama el Tito Fuyú y me dice, Olmo, venga, venga. Y me dice, ¿vino solo o con su papá? No, con mi papá. Va a ir a buscarlo. Y le digo, papá, don Alberto quiere ir. Y me dice, ¿qué hiciste? Nada, le dije yo. Te pusiste a pelear. No, papá, no, no. Y yo iba y dije, ya, caí, 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 caí. Y viene el Tito Fuyú y me dice, usted, ¿cómo se llama ese? Orlando. Mire, don Orlando. Vamos a dejar a Juvenal. Porque él tiene crecimiento tardío. Mírenle las rodillas cómo las tiene. Sus rodillas. Bueno, y dio una explicación anatómica. Y dijo, Juvenal, tiene muy buenas condiciones. Lo vamos a dejar. Es muy chico. El primer año no va a jugar tanto. Y así mi corazón, así como, guau. Tito Fuyú dijo eso. Tito Fuyú, bueno, el papá de Gonzalito. Y así quedé. Y con el tiempo yo siempre le agradecí porque me dio una... Después me hizo debutar y toda la cuestión en primera edición. Pero el viejo, así, una máquina. Una máquina porque como me habían echado al otro lado. Y acá miró y dijo, listo, este tiene. Esteban ya está avanzando. Con las papas, ¿qué vamos a hacer? Hablemos de los ingredientes. Tenemos carne. Ya la avancé, la piqué. Y la pasé por un poco de harina. Entonces la vamos a tirar a la olla. Y después cuando empiece a cocinarse, se va a espesar sola. ¿Por qué le echáis harina? Para eso, para que genere ese espesor después en la salsa. ¿Para engordar más? No, no, no. Champiñones. Le vamos a poner puerro, zanahoria, un poquito. ¿Ajo, come? ¿Sí? Ah, perfecto. Ajo, perejil. Vamos a hacer una cocción con vino tinto. Que va a evaporar todo el alcohol. Ese no es para nosotros. No, no, no. O sea, es para ustedes, pero ya una vez cocinado en la carne. ¿Me podís picar los champiñones así, tal como está ahí la muestra? Sí. ¿Con eso uno está acá? No, con eso. Con cuatro lo tiene, ¿no? Pregunta capciosa. ¿Cómo está en la muestra, profesor? Bueno, todo lo que yo... Como ella. Yo ando acá de visita, así que tengo que preguntar todo. Para tener una cocina como esta con todos estos accesorios, Jazz Home Collection. Ya sabes, juvenil. ¿A ver? Sí, mira. ¿Eh? ¿Cuál es? Ahí. Ah, ¿por qué te pusieron pinturita? El Eric Hurtado me puso pinturita. Porque antes había unos cantantes que... En música libre, había uno que bailaba y que tenía como brachín. ¿Cachai? Así como brachín. Así brachín. Y yo tenía el pelotieso, pues. Tenía el pelotieso, entonces el brachín no me sonaba. Pero descubrí una vez que mi mamá se hacía unos cachirulos con esa máquina. ¿Te acordás? Esa cuestión que tiraba por. ¿Cachai? Que le hacía decir tiraba por. Y cuando se iban, porque me da vergüenza, se iban de la casa. Puta, yo corría, Juan. Y me ponía... Me ponía, me la ponía acá y me la ponía a los lados. ¿Cachai? Entonces la muda era, pero largo y así como escalonado. Si tú veis fotos mías antiguas, entonces estaban así. Y ya el pelotieso, Juan, tenía su, tenía su culpito. Entonces, no lo podía hacer en el camarín porque hubieran dicho, no. Entonces, como ya venía, ya venía trabajado en la melena, me quedaba en el espejo. Y me quedaba más de la cuenta. Y el Erika, el Erika Hurtado me... Pinturita. Me cuenta que este, este que se arregla parece una pinturita. Y ahí empezaban pinturitas, pinturitas. Oye, esa hoja que tenía abajo, ¿son para las instrucciones para cocinar? Sí, 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 está el libro, está el libro. Ahora vienen las papas. Ahora vienen las papas. Las papas que vienen. Ya, debut, hiciste buena campaña y muy joven te fuiste fuera de Chile en un tiempo en que no era común. No, pues no era común, pero... ¿Qué tal es esa experiencia? ¿Tú sabés cuánto me vendieron ahí? No, cuéntame. ¿Por qué? Nada. O sea... Cien mil dólares. ¿Cuánto? O sea... Cien mil. O sea... Cien mil, cien mil. Ochenta eran para el club, diez eran para Rubolota, era el empresario y diez eran para mí. Entonces, yo cuando me fui le dije, papá, puta, guárdame esta plata. Y era... En ese tiempo era harta plata. Pero yo me fui... No como se van ahora. Ahora se van con las familias. Hay una conexión de todo. Estás ahí al lado, conversás. En ese tiempo, no. En ese tiempo tenía que ir a hablar a un teléfono. Me fui solo. Hacía frío. Yo me fui a la zona... A la zona flamenca. Y no... No me pude adaptar, fíjate. Y me asusté. Y me puse peleador. Me puse peleador con el entrenador. Ah, rebelde con el entrenador. Rebelde, claro. Entonces, una vez que estábamos jugando, no sé, en una copa UEFA, él no me puso en el equipo. Puta, me saqué la camiseta. Le dije... Se la tiré así. Y me vine. Y en México, ¿qué pasa en México? Porque el paso siguiente es México, ¿no? Y me voy. Me voy a México. Cuando voy llegando, estaba... ¿Cómo son los mexicanos? Todavía una chorrera de periodistas, esto, esto, este otro. Y el primero, me entreviste, me dice... ¿Juvenal? Sí, digo yo. Juvenal Olmos. Sí. El mismo que está... Viene de la Copa América, hizo los goles. Y yo empecé a decir... Y me dice... ¿Y usted sabe al equipo que viene? ¡Ah! Sí, digo yo. Sí. Me liquidó el tiro. Y era Irapuato. Irapuato ese año descendió. Fue el cabezón Espina allá. Fuimos compañeros con Espina. Sí, porque era un equipo de los últimos. Eso que tenés que remar, la tenés que... Pocas posibilidades. Y tú sabés, bueno, en México los equipos grandes tienen un kilómetro de ventaja con los otros. México, ¿de vuelta a Chile? Sí. ¿Dónde? Al Antofagasta, al equipo de Andrija Persic. Andrija Persic, que era el yugulado... Te decía cuarta central. Que llegó después de Mirko. Seguramente como apalancado con el éxito que tuvo Mirko en Colo-Colo. Y el viejo usaba terno y con zapato fútbol. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. ¿Y cuánto alcanzaste a estar ahí en Antofagasta? Ahí estuve un año. Un año y después me llamaron de O'Higgins. ¿Y ahí te cruzaste con...? El ingeniero. Peligrosini, como le llamaban cuando jugaba. Peligrosini, claro. Ese fue el 92, 93. Estuve en O'Higgins de Rancagua y después él se vino a la Católica. Me llamó, arreglamos y ahí terminé el 94, 95 en la Católica. Estamos a punto de la parte más importante. A ver, a ver. Ya salteamos la carne con la harina, la liñeba bastante bien, creo yo. La zanahoria, los puerros, un poquito de tocino y los championes. Si se fijan, ahora está... Y ahora viene la mejor parte, le considero el honor, por favor. El Novi. Para saber si está bueno o bueno. Un truco de cocinero antiguo. Ya cabrón, échale todo el vino a la comida. ¿A dónde se echa el vino? Échalo. Ahí. ¿Todo, todo? Ya, ahí está bueno, está bueno. Ahora échale a la comida, mira. Dejan... Un resto. Y ese se lo tomamos. Por favor. ¿Todo, todo? Todo, todo, todo. Sin miedo. Estaba haciendo muy huevos. Está vestido pareciendo. Pero te vas a fijar después en la cocción. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo sé que eres muy huevos. Es una sangría aquí. Es una sangría. Es una sangría. ¿Y Pelegui? No, primer gol de San Calo. ¿De quién? ¿Quién lo hizo? Oye, ese tiene toda una historia porque... Por favor. Sí, porque empezaron a construir San Calo, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos a ir a entrenar allá. Antes lo hacía en Santa Rosa Las Conde. Y se empezó a construir el estadio, el estadio, el estadio, el estadio. Fuimos una vez con la Vera, con mi señora. Antes que... Ya la cancha estaba puesta, pero estaba todo tierra. Quemamos un papelito. Las típicas cosas que uno hace para... Para que te vaya bien, como un amuleto, ¿cachai? Lo enterramos... Lo enterramos en el Arco Norte. Un metro para abajo, en un sobre y todo eso. Y tres días antes llega Alfonso Suet. Y se manda un speech así, pero parecía entrenador. Nosotros estábamos sentados. Y San Calo nos tiene a todos nosotros, ustedes mismos. Está en la entraña. Y esta es nuestra casa, nuestro estadio. Aquí va, bla, bla, bla. Y empezamos así como... Casi vamos a jugar. Y les quiero decir que para el primer jugador de la Católica que haga un gol en este estadio... Y ya empezamos así. Vamos a poner su placa en el Arco. Su placa en el Arco, yo... Yo, como todos, dijimos... Vamos a poner una placa para uno. Bueno, y el Aticurtao, el Chamuca Barrera y Lucas Tudor nunca más se la pasaron a nadie. Estaban pateando de la mitad de la cancha, güey. Pateando de la mitad de la cancha. Esas pelotas que están en el tiro de esquina le pegaban al arco. Y era un desastre, güey. Y en un partido equi con Fernández Vialma. Rubén se la pasa a Pablo Lloma. Pablito Lloma, que era un central, me da un pase. Y te prometo, te prometo que cuando venía la pelota en el pase, yo dije, gol. Esto es un buen gol. A ti te pasó toda tu vida, güey. Que venía así, yo dije, estos goles tengo que controlar y pegarle, controlar y pegarle, controlar y pegarle. Y la corro con la derecha así. Y le meto un sordazo, pega en el poste y entra. Felices, güey. Pero con el tiempo, las típicas cosas, las peleas de los jugadores con los dirigentes, uno se enemista. Cuando se retira, como que, ah, él no me quiso, yo te quise. Yo quiero trabajar en el club, no quiero trabajar en el club. Yo pienso esto, yo pienso este otro, no me invitaron a esto. Y esas peleas fueron alejando esto, de la placa en el arco norte. Pero ahora ya nos pusimos en la buena. No, me pusieron placa, pero me dieron un pedacito de tablo. Bueno, ya saben los dirigentes católicas en el Estadio Nuevo. Arco norte, arco norte. Sí, arco norte, por favor. Volvamos al tema de Pellegrini. ¿Es cierto que él te dijo que había una sub-15 que te estaba esperando en algún momento? ¿El año? Pero ¿cómo? Yo traje el 94. Te llamaba para el lado, tomémosle un café, ¿cómo pasa eso? No, me retiró. Me retiró. ¿No es tan romántica la cosa? Termina romántica, pero porque yo ya al año 94, a los 30 años, yo dije, yo quiero ser entrenado, quiero ser entrenado, quiero ser entrenado, quiero ser entrenado. Entonces, hice mi curso de entrenador acá en Chile, el típico. Antes había monitor, iniciador, monitor y entrenador. Ahora está eso. Bueno, hice los tres cursos y el año 94 fui entrenador chileno. Y el año 95, que trabajé todo el 94, dije, quiero hacer mi curso en Francia. Y era un curso en Francia, en francés, dictaba en francés. Y dije, y estudié todo el año 94 francés. Francés, 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 francés. Hasta que yo parlé bien francés, pa' del problema. Y me vine para acá. Me vine y jugué el 95 en la Católica. Y al final, al final del año, me llama Pellegrini a la oficina y me dice, oye, tuviste un muy buen año 95, hiciste goles importantes, ya, así, ¿a dónde viene a mí? ¿Filazo? Sí, claro. Eres entrenador ya, me dice, tú estás haciendo una carrera bonita, listo, aquí viene el 4 años, aquí viene el 4 años, aquí viene el 4 años. Y me dice, pero este año que viene, el 96, quiero tirar a McNiven. Quiero empujar a McNiven, McNiven juega en tu puesto. Me dice, pero si tú te quieres quedar, perfecto, pero vas a tener menos opciones de las que tenés que jugar. Y ahí yo le iba a decir, sí, me la juego. Y me dice, pero también está la opción que tú dirijas la sub-15 a la Católica. Ya está conversado. Y yo empecé a babiar, así, me dije, oh, todo lo que aprendí, bueno, esto, esto, este otro. Bueno, esa sub-15 estaba... ¿Quién tenía? ¿Quién tenía? Ven. Chupete Suazo. Mira. El Leo Mungi. Leo Mungi. Cristian Basaure. Estaba el Tito Bichara. Estaba toda esa generación que venía saliendo. Así que yo le dije, ya, le dije, acepto. Me dice, pero no te vas a arrepentir después. Porque, no, 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 acepto, acepto, acepto. Fui y así empecé mi curso de entrenador. Y él, yo aprendí de él. Aprendí cómo retirar a alguien. Aprendí cómo hacer una decisión. O sea, yo no le puedo decir a Esteban, sé que Esteban no voy a contar contigo. Si es que yo te estimo a ti y si es que tú eres importante al club. Te tengo que decir, sé que aquí no voy, no, está difícil, pero mira, te ofrezco estos otros. O sea, yo voy con la solución. ¿Qué es lo que quiere un jefe de uno? No que tú vayas ahí trayéndole problemas. Nuestros amigos de la pasión por el fútbol.cl nos enviaron una trivia para saber cuánto sabes tú de Juvenal Hornos. Y esta trivia te la va a hacer Esteban Paredes, por favor. ¿Cuánto sé yo de mí? De ti. A la memoria. Data fina, data fina. Pero, ahí ayuda. Vamos a preguntar a Tommy si sabe de ti. Y tú vas a corregir. Ya. Vamos, vamos. Esta vez va a ser al revés. Dejá calentar primero. Tommy, ¿en qué año debutó en la primera edición de Chile el Profe? A. 1980. B. 1982. Y C. 1981. 82. Siga participando, güey. ¿Qué año era? Año 81. ¿En enero o en el 81? En la carrera como entrenador. Como entrenador. Todavía no hemos conversado de eso. ¿Qué porcentaje de efectividad obtuvo con la selección chilena? A. 39. B. 40. Y C. 41. B. 40. ¿Qué fueron ahí? Son mala onda con la pregunta. Me acordé de otro programa del canal. ¿También? 39. No. No sé, pero 39 me sonaba como... Yo creo 41. Bueno, mucho mejor que otro. ¿En qué fue, Chano? Fue el empate de la selección chilena 2 a 2 con Argentina en el mundo mundial. Ustedes ríen. A. 5 de septiembre del 2003. B. 6 de septiembre del 2003. Y C. 6 de septiembre del 2004. Más, encima, digamos, 2-0 abajo perdiendo. En el primer tiempo, con un baile. Con un baile. Con un baile. Fue en septiembre. ¿En qué año fue un juvenil? Vamos, dupla, papi. 2003. 2003. Correcto. Cuéntate, ¿hay alguna anécdota buena de ese? Perdón. Hay muchas. Sí. ¿Cuál fue? ¿Argentina? Caminando cuando le miras pierde. No, no. ¿Qué pasó con la cabeza en el premato? Cuando tú mismo dijiste, te estaban dando un baile, va a ir 2-0 abajo. No, porque ese partido no arrancó ahí. Ese partido arrancó tres meses atrás. Que era mi primer partido de la clasificatoria. Con Argentina. Los últimos 10 partidos. Argentina-Chile han terminado... a favor de Argentina. Y todos tenían el mismo componente. Los laterales. Zorin con Zanetti. Y yo decía, tengo que encontrar un jugador chileno que pueda bloquear y pueda anular a Zanetti. Porque ese es... Y Zorin lo encontré. ¿Te acordáis de Martel? Sí. Martel. Zorro Martel. Zorro Martel. Corría como loco. Era viva garacho y te hablaban así. Profe, profe. Yo jugué con él. ¿Qué pasa, zorro? Dice, ¿te vas a jugar contra Zorin? Sí, démelo nomás, profe. Bueno, pero tenés que seguirlo para abajo. Tenés que hacerle algo con él. Sí, ya lo conozco, profe. Andaba como cantadito. Y encontré con 18, 19 años a Mar González. Me puse a conversar con él. Dije, ¿hay acuerdo? ¿Contra Zanetti? Sí, me dice, profe. ¿Tenís miedo? No, no, no. Y como yo lo había criado en la división inferior, dije, este bueno. Bueno. Arrancó el partido, que yo tenía una expectativa así, pero tremenda, del equipo que había parado. Y empieza Argentina. Tenía Verón bien parado acá. Tenía Aymar y D'Alessandro. Y empiezan, pa, 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 ta, tun, ta, ta. Y los nuestros eran como con zapatos, así como llegaban a correr a la gana. Después llegaban, cuando no, cuando no, cuando no la agarráis. Pepa de ellos, del Kili González, y Pepa de Aymar, dos cero abajo, y empieza Argentina. Ole, ole, ta, ta, ta. Y nosotros, mal, 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 mal. Se vino el primer tiempo. Cuando tú agarras el primer tiempo, el factor del entrenador tiene que ser importante para el equipo. Para bajar alguno, para subirlo, para ubicarlo, para anular lo que está haciendo el rival. Y yo caminaba. Y no encontraba dentro de mi cabeza. Entonces, como que empecé a demorar un poco. Y yo decía, Olmo, Olmo, ¿qué vais a decir? Y no encontraba, no había en mi cabeza una idea. ¿Qué vais a decir? ¿Qué vais a decir? ¿Qué vais a decir? El equipo está acá. Te prometo que estén cinco metros antes del camarín. Dije yo, listo, esto es. Era llevarlos al extremo de una charla no normal. Incluso agresiva, algo violenta. Pero que yo sé que cuando el jugador es cercano al técnico, el jugador lo puede recepcionar, lo toma bien. Mira, al flaco Larra, pero de cuánta chucha podía haber, pero así, pero mal, ¿cachai? Lo más suave era el cagón de mierda, está ahí todo cagado, todo, todo, todo. Y empecé a encontrar como hilos en sus miradas. Empezamos a hacer como contacto visual y dije yo, bien, bien, y me empecé a meter, a meter, a meter, a meter. Y termino con que Kike Acuña, le digo yo, a la primera jugada, entraba en el segundo tiempo, le dije, a la primera jugada, a la primera, le dije, yo quiero que Botía hay más. Quiero Wanky, Wanky, no para roja, le dije yo, para amarilla nomás. Ya, profe, y el Kike, que era como, era un delfín. Lo que digo a ustedes. No, a la primera era, el Kike era así, duro. Y a la primera, bota a Ismar. Traban y como que le haces así. Y a Ismar cae así, porque era frágil. Y la orden era que, a la primera falta, todo el equipo se juntara en la mitad de la cancha. Entonces, hasta el pelado Tapia, que estaba a 80 metros, empezó a correr de lleno. Y todo, se juntó todo, se juntó todo el equipo. Entonces, en ese momento, la selección chilena recuperó la cabeza. En ese momento, porque en ese momento se sacaron el miedo, ¿cacháis? Porque lo saqué de un plano futbolístico, donde Argentina era muy superior, a un plano emocional, visceral, como... ¿Qué tenés, coche? ¿Y vos qué? ¿Argentino culiao? ¿Chileno de mierda? ¿Y ganamos por fútbol? Sí, y todo, y todo. Bueno, desde ese momento, cambió el partido. El partido no cambió en el minuto 45. El partido cambió a partir de la falta del Kike. Hace el gol Mirosevic, el primero. Hace el gol Navia. Y cuando hace el gol Navia... Todos empiezan como... ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! Y yo empiezo a mirarla, a mirarla, a mirarla. Y digo... ¡Oye, Azuno! ¡Oye, Azuno! ¡Oye, Azuno! ¡Ven, ven, ven, ven! Y yo... ¡Anda puteara, Bonini! ¿Quién me dice? ¡Anda puteara, Bonini! ¡Ah, es que las bancas de Argentina se... ¡Sacarlo! Y Marcelo va... Con todo respeto, Marcelo. ¿Le gustaba poco? ¡Bonini, Lacón! ¡Bonini, joder! ¡Bonini! Y Bonini, que estaba sentado, se paró y le dice... ¿Qué pasa, chilenos? ¿Qué, Bonini? ¡Ah! Y se paran los dos, así, así, ¿coché? Y se empiezan a agarrar a chuchar. Y a partir de eso, el psicólogo Enrique Aguayo estaba saltando el hueón. Estaba... ¡Guau! Y digo, Enrique, Enrique, ven para acá. ¡Anda te la banca, Argentina, puteara a los jugadores argentinos! ¡Anda, hueón! Y va, y va, y vuelve, sin filtro. ¡Argentino, hijo de puta! Y los jugadores argentinos se pararon, se pararon a los de la banca chileno. Yo tiré para atrás y dije, estamos listos. Estamos listos. Lo sacaron. Estamos listos. Estamos listos. Con eso, fue el 2-2 y ya se provocó una suerte de conexión con el equipo. El equipo argentino sintió y los nuestros ya estaban en cada jugador. Querían pelear, pues, güey. ¡Experdinario! Oye, tremendo cierre para esta trivia de pasión por el fútbol.cl. Si querés conocer más que Juvenal del mismo Juvenal, completa la trivia en pasión por el fútbol.cl. Seguimos por acá. La comida está avanzando, chiquillos. Si no se dieron cuenta, creo que no. Las papas que Esteban puso en la bandejita, les puse caldo, sal, pimienta y mantequilla. Y se están haciendo al horno. Y mirá. Se están confitando. ¿Es qué? ¿Está tomando bueno la cosa? Sí, 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 por supuesto que sí. Oye, cuéntame un poco más de la selección. Voy a insistir con Pellegrini. Cuando a ti te llaman de la selección, entiendo que él te dijo... ¿Está ahí seguro? ¿No te falta un poquito? ¿No estarás muy verde todavía en una cosa así? Es vivo, ¿eh? Oye, sí, pues Manuel fue el único que yo diría que no me felicitó. Habíamos tenido un contacto, los últimos cuatro años habíamos trabajado, ya nos conocíamos, había afecto, conexiones. Y fíjate que él, él, conversamos, pero él no me felicitó. Me dijo, ¿estás seguro que querés dirigir la selección? Sí, le digo. ¿O por qué? Me dice, Juvenal, me dice, tenís toda una carrera. Lleva ahí cuatro años dirigiendo. ¿Te arrepientes? ¿Ahora qué...? No, no. Sí sé, sí creo, Esteban, que había talentos en mí que llegaron verdes a la selección. O sea, todo lo que es táctica, todo lo que es el rival, todo lo que es el trabajo en cancha, no. Ese, porque yo era bueno, era bueno en cancha. O sea, todo lo que sucedió fuera de la cancha, ahí sí fui impetuoso, fui irresponsable con mi proyecto, ¿me entiendes? O sea, me peleé con periodistas, me peleé con uno mal, era muy frontal. Y los entrenadores no tienen que ser así, los entrenadores tienen que ser como... Tienen que llegar a que el periodista diga, este compadre nunca contesta. ¿Cachai? Los entrenadores tienen que hacer esto, ¿cachai? Tienen que ser como divo. No puedes ser frontal. Tú no podés hoy en día ser frontal. Es algo que la gente recepciona como algo, como, qué agresivo, qué soberbio, qué prepotente, ¿me entiendes? Entonces, todo lo bueno que yo hice en cancha se vio opacado, se vio contaminado y se vio deteriorado por mi comportamiento fuera. Y al principio los resultados, ¿cómo se va dando toda esta cosa? Avanzando con el equipo, te vais validando con ellos, sentís que ahí hay, no sé, van pasando cosas siempre en estos procesos. Porque es muy difícil, no los tenías día a día, el técnico de una selección es complicado. Tú sabés que el primer día, el primer partido, el primer partido, amistoso, en el Estadio Nacional con Perú. Ganamos 2-0 con dos cabezazos, de Mirosevic y de Pinilla. Y fue tal el, el, uuuh, de estar en el buzo de la selección, que yo me fui a Pinto Durán. Después del partido, les dije a todos, no, váyanse yo me voy después. Me senté en mi oficina, así, literalmente me senté y dije, Olmo, ¿dónde te metiste, weón? O sea, todo lo que me decía Pellegrini, lo dije, weón, ¿dónde te metiste, weón? O sea, sentí una, sentí el peso de dirigir una selección. Después, eso se fue pasando, pero la primera vez, el primer partido, lo sentí así como... Que si yo creo que si yo hubiese sido más maduro todavía, no hubiera sentido todas esas cosas. Sí, pero es parte de un proceso de crecimiento y de la carrera, ¿no? Es verdad. Profesor, esto de las multitudes es complejo. Hay una anécdota con la gente vitoreando para que entrara un jugador, y tú como técnico decías, no me sirve ese jugador. Cuéntanos un poco. Ese fue el... Nombra, podemos nombrarnos. Sí, 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 ese fue Chile-Perú acá. Habíamos jugado con Argentina y en los cuatro días jugábamos con Perú. Entonces, íbamos ganando 1-0, gol de Pinilla, me parece, cabeza, y al minuto 15, Ponte tuvo el segundo tiempo, Mendoza, la pantera Mendoza, el peruano, puntero izquierdo, zurdo, puto, un contragolpe rápido, pepa. Y nosotros estábamos sentados en la banca, y yo dije gol, y el estadio así como hielo, así... Y yo dije, Olmo, párate, para que te puteen a ti, y no empiecen a putear al equipo. Entonces me paré, y empezaron de a poco lo normal. Siéntate, oye, haz cambio, oye, Olmo. En ese tiempo ya era Perro Verde. Haz cambio, Perro Verde. Y ahí dejaron libre al equipo y iban conmigo. Entonces empezó todo el ala de Colo-Colo, a gritar, estaba Neira, estaban todos calentando. Y yo estaba parado, estaba parado, y decía, no. Decía, hemos ganado todos los cabezazos, todos los cabezazos, la solución está de aire, no está por abajo. Y atrás mío, Neira, Neira. Y los estadios empiezan a pegarse, porque son pegajosos. Entonces hasta que, incluso el que no está mirando, dice, Neira, 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 Neira. Y yo decía, no es Neira, es Norambuena. No es Neira, es Norambuena. Y ya tenís que tomar una decisión. Vos, cacháis, todo dentro de la cabeza, como parado ahí, vos, cacháis que no vaya a meter a Neira, te van a reputear, y es Norambuena, y si Norambuena no pasa nada, te lo vaya a comer entero. Y llamo Oyarzún, po, Oyarzún. Y cuando el P.F. corre, todo el estadio, y llamo Oyarzún y me dice, ¿estamos? Sí, digo yo, Norambuena. Listo. Y se va el güey, recorre como 10 metros, se devuelve. ¿Me dijiste Norambuena? Sí, güey, digo yo, Norambuena. Nos van a matar, güey. Y parte corriendo, parte corriendo hacia allá, y la gente ahí, y sale corriendo Norambuena, pero, güeyón, oh, güeyón, perro verde culéa, pero, ¿cómo está ahí haciendo eso? No sabe nada, güeyón. Y llegando Norambuena me dice, estoy listo. ¿Está ahí bien? No, 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 méteme, méteme. ¿Está ahí bien? Como diciendo, si me dice que está mal, lo sabe y me está negra, güeyón. La decisión de este jugador. Bueno, entonces me dice, no, estoy bien, ya anda a cambiarte, güey. Y vuelve Norambuena y lo meto. Las puteas seguidas, las puteas seguidas. A los 5 minutos, falta. Arco, sur, poniente. Pone la pelota David Pizarro. Y se van todos a la cabecera, por todo lo que estamos. Primer poste, Norambuena. ¡Pah, güeyón! Gol. Ah, bueno, ese gol. ¡Grande, maestro! ¡Grande! ¡Grande, Cristina! La presión, cuando no le podís preguntar a alguien, tenés que tomar la decisión. No, claro. Es pasante. Esos son los entremeses del partido. Vamos a ir ahora con otro cuestionario, el cuestionario Uberman y las preguntas de alto rendimiento. ¿Qué tanto te gusta a ti? Uberman nos presenta una nueva generación de herramientas para una nueva generación de profesionales. Si eres de los que nunca se detiene y no le tema nada, esto es para ti. Nueva tecnología Brushless. La calidad de siempre para todos tus trabajos. Como jugador, ¿consideras que fuiste más versátil, técnico o potente? Versátil. ¿Por qué? Porque técnico tenía una técnica normal. Había muchos jugadores que tenían mejor técnica que yo. No estaba dentro del ramillete de tipos con una pegada fina. Era normal. Potente, sí. Era potente, pero no era tan rápido. Era rápido, pero no era tan... Y versátil, sí, porque versátil yo era de siempre. Fui un tipo como pensante dentro de la cancha, veía al rival, las cosas que me decían los entrenadores, medio como que yo las intuía. Segunda pregunta del cuestionario Uberman. Como técnico, ¿a qué equipo le sacaste el máximo rendimiento? A la Católica. ¿A la Católica? Sí, sí. Yo siento que son uno de esos equipos que te responden. Que tú los tenías aquí en la mano y nos fue bien. En Copa Libertadores quedamos fuera por penales. Sí, ese equipo. ¿Y cuáles crees tú que son las herramientas que tiene que tener un jugador actualmente para poder triunfar? Hay condiciones en nada. Tuve un jugador que es lento, no le podís pedir que sea rápido. Por más que lo entrenes todos los días, no está. Pero yo diría que que el factor más importante hoy día es la parte táctica. Un jugador inteligente tácticamente, un jugador versátil tácticamente, un jugador que lea el partido y eso sí se puede aprender. Que lea el partido significa que tenga lectura dentro de la cancha. O sea, por más que tú le digas tú vayas a ser el 9, el tipo diga sí, pero 9 de espalda acá no, porque me van a marcar, me voy a poner al lado derecho, este central es más lento, por lo tanto me voy a ir con este central, no me puedo meter sobre el volante central porque este juez es una máquina quitando pelota, me voy a poner a la espalda. El jugador inteligente dentro de la cancha es un jugador que todos los técnicos quieren. Estas fueron las preguntas del cuestionario Uberman con sus preguntas de alto rendimiento. Te voy a llevar... ¿Te gusta el picante o no te gusta el picante? Me gusta el chilito poblano. Ah, ¿te gusta el picante entonces? Porque esta es una tradición en nuestro programa, aquí no todo es risa, es anécdota, está la pregunta picante. Si pudieras volver el tiempo atrás, no lo dura. ¿Volverías a tomar la selección? Está buena la pregunta, pero el concepto choca conmigo porque en realidad el tiempo atrás no se puede volver y las decisiones que uno tomó, las tomó y las tiene que asumir. Incluso si esa decisión terminó en un momento triste de mi vida. Pero ya iba un poco más la pregunta, la segunda parte de la pregunta. Porque habiendo pasado lo que pasó, ¿terminaban la cosa? Sí. ¿Qué pasa contigo en ese momento? La selección es una suerte de olla a presión donde el único filtro de salida, la única válvula, es el técnico. O sea, el técnico es el que tiene que asumir todo. Asume cuando las cosas van bien, es maravilloso, pero cuando el tema es mal, es como que hay que buscar el malo, es como en las películas, hay que buscar el malo. ¿Quién juega al rol de malo? ¿Quién? Este, este, este o este. Y lo que a mí me pasó fue un... Hay un partido donde... No vamos a decir de dónde... De dónde investigamos después que salió todo esto, pero salió. Empezó todo el estadio. Empezó una parte del estadio, se enganchó el resto, se enganchó el resto, y 80.000 personas empezaron a gritar, Olmo, por tu culpa, nos vamos al mundial. Y empezó eso, empezó eso, empezó eso, empezó eso, y eso se pegó acá, se pegó en las radios, se pegó en el diario, se pegó en el diario vivir. Entonces, mi vida se empezó a transformar en un embudo, porque empecé a ir de la casa a Pinto Durán, de Pinto Durán a la casa, de la casa a Pinto Durán, Pinto Durán a la casa, y todas mis relaciones de familia, de amigos, se fueron cortando. ¿Tú las fuiste cortando? No, yo no las fui cortando, pero me decían, ya, ¿sí qué? Vamos a tal restaurante. Por el tiempo. No, ¿por qué? Porque los tipos que limpian las plumas, limpian el vidrio, me decían, me tiraban escupos, la gente de otro auto, me cantaban la canción, entonces, te empezáis como a, te empezáis a poner mal. Después llegó un día mi hija, y me dice, papá, ella está como en quinto básico, papá me dice, ya no quiero ir más al colegio. Dije, yo Olmo, ya, dije yo, porque yo solo, sí, te podís poner medio, eh, un tambor en la cabeza, y podís seguir adelante. Cuero chancho y todo eso. Claro, entonces, dije yo, aquí pasa algo, ¿qué te pasó? Puta, mis compañeros, los niños más grandes del colegio, me están gritando, que tú eres un perro verde, que tú eres extraño, que, chucha, dije yo, ya. Y después, un problema similar, con mi señora, que también le está ocurriendo algo parecido. Entonces, empezó como, ya el enemigo no estaba afuera, sino que ya estaba metido dentro de mí, porque me empecé a quebrar. Y termina con mi salida, de, termina con mi salida de la selección, y, y dentro de mí, se generó un, un pánico a las multitudes. O sea, terminaste como con crisis de pánico y cosas. Con crisis de pánico, crisis de pánico instalada dentro de mí. Yo hubiese estado acá, y hubiesen estado todos los amigos que están detrás de cámara, y, y yo hubiese hecho, bueno, si es que no puedo hablar, no. Y me iba. Entonces, me, me quedé un año en la casa, no trabajé un día nadie. De repente, tocaba a los niños el timbre de la casa, y tú salías, y, y empezaban a cantar los cabros chicos, ¿cachai? y, o sea, oh, ya había pasado. Estuve con una terapeuta, como, sí, más o menos un año, y, llamo a un amigo, y le digo, ¿qué taxista? Le digo, hola, ¿cómo estás? ven a buscarme, y llámé a, quiero que me lleve ahí a, a la mea con, a la mea con Ahumada. Y, ¿estáis locos? Me dice, ¿estáis locos? Anda, llámeme, llámeme. Me pasa a buscar, te juro que esa mañana es como, esos días que todos me han necesitado, y tú dices, esto tiene que cambiar. Y me llevó al paseo más, y le dije, anda a buscarme, cinco cuadras más allá. Y, pues, empecé a caminar, primero así como, así, así, entonces, no miraba a nadie, ¿cachai? Que no me ronozca. Nadie sabe, claro, así como, así, y empecé a mirar, no me ven, no me ven. Empecé a mirar así, y así, bueno, pero no viniste esto, para pasar las cinco cuadras, así. Y, ya, pues, tenés que empezar a hacer como, contacto visual. Entonces, la primera lo hago así, con una señora, como diciendo, oh, usted ganó el baile, me dice, oh, lo felicito. Oye, pues, sigo caminando, oh, oh, profe, oiga, qué bailo bonito, oiga, y ya como que dije yo, oh, oiga, y, y, y cuando volver a dirigir, sí, 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 y ya, bueno, me fueron a buscar al otro lado, y fue como un, fue como, eh, como, un alivio, un alivio, como recuperarte, como que, que encontraste con una parte tuya, eh, y así, yo creo que fui como terminando esa rehabilitación de algo que, mi vida ha estado cargada de temas emocionales, así como, como álgidos, en distintas partes, pero estuve, sí, estuve mal, o sea, hoy yo creo, que por mucho menos, alguien se querella de, no sé, asesinato de imagen, o, o cosas como, eh, inadecuadas para una persona, ¿cachai? Totalmente, y súper valiente, y, y una terapia de shock, en el fondo, está, eh, pensándose, y resultó mucho mejor. Prueba la nueva cerveza Lager Escolta, perfecta para acompañar tus juntas, momentos y amigos, de venta exclusiva, en totus, fácil, y falabela.com. Salud, por favor. Salud. Salud por estos momentos, lindo, alemana. Alemana. Esta es nuestra, celebración de copas, con Escolta. Juvenal, ¿cuál fue la copa más importante que obtuviste en tu carrera? Que no sea el baile. Es el baile de reventero. Eh, la copa interamericana con la católica. Esa fue, porque nos cayó de rebote, habíamos llegado hasta cierta instancia, nos cayó de rebote, y tuvimos que jugar con Zapriza, y hay todo un componente emotivo en eso, porque el partido para allá, sucede lo que sucedió con el Mumu Tupper, que fue un tema, que pegó así, muy fuerte en el camarín, yo me acuerdo que en ese tiempo, estaba tomando unos cursos de primer auxilio, entonces, llegan gritando así, se cayó, se tiró, el Mumu, el Mumu, nosotros estábamos tomando desayuno, y partimos abajo, estaba como en un piso, hacia abajo, nosotros estábamos en el primer piso, y, y todos llegan hasta, hasta ahí, y se quedaron así, paralizados. Y yo siempre he sido bueno, en el físico, cuando estudié educación física, en las clases de anatomía, de instituto médico legal, y todas esas cosas, y bajé, le tomé los, los signos vitales, y, y, y ya no estaba ahí, pues ya él, estaba solamente su, su cuerpo, entonces, es una cuestión, no, no es una cuestión, es un momento, eh, pesado, triste, pensáis en los familiares, pensáis en él, que estuviste la noche anterior comiendo, eh, pensáis incluso, de qué cosas no hice yo, que le pasaron esto a mi compañero, y, y, eh, eh, bueno, esa, esa situación, y después se, viene el partido, entonces, como que queríamos, o sea, el partido ahí se suspende, pero, se reagienda, entonces, en San Carlos, era como, era como que esa copa, era para el, era para el mumo, y, bueno, lo obtuvimos, lo obtuvimos, eh, en el mismo arco que, que habíamos, que, que está el sobre, abajo, en ese mismo arco, nos quedan como un minuto, estábamos pasados, estábamos fuera, estábamos fuera, me tocó hacer el gol, eh, ese gol, justo en ese partido, en esa transmisión, estaba el Tito Fuyú, el Tito Fuyú, fue el que me hizo debutar, entonces, escucharlo, en el, en el, sí, sí, pues, habían así, entonces, eh, esa copa, tiene una estela, de experiencia, detrás de ella, todo ese momento, es, es muy delicado, digámoslo, tuvo el Beto con nosotros, y créeme que, en algún momento, tocó el tema, y, y no fue fácil, así que, al igual que él, te agradezco la confianza, para haber sido tan, expresivo, y de verdad, ser tan sincero, al contarnos que esa fue, la copa, más importante, sí, sí, fue, la más significativa, la más significativa, sí, claro, ya, pero, y la copa, que más, te hubiese gustado ganar, bueno, la copa Libertadores, la copa Libertadores, que, tuvimos un momento, pero igual, nos queda, nos queda corto el equipo, quedamos con la Católica, fuera, esa dirigiendo, y el año, 84, como jugador, teníamos un equipazo, pero ahí quedamos fuera, con Independiente, que tenía otro equipazo, teníamos, que parece que salió campeón, salió campeón, claro, que se tenía, Agocini, Marangoni, Klausen, me parece que ahí sale, el tricampeón ahí, me parece, ellos, no, la reventaron, 82, 83, 84, me parece, era un equipazo, era un equipazo, alcemos nuestras copas, por estas, y muchas más, de nuevo, si, por supuesto, con la, nueva cerveza, Lager, escolta, que la puedes encontrar, en Totus Falabella, y fácil, increíble para, acompañar la comida, compartir con amigos, un aperitivo, un aperitivo, porque ya la comida, está lista, mira, podés echar un Lager, mira, por favor, pero es verdad que se come, o, por favor, pero antes de esto, nos vamos, al rincón de los sabores, ya muchachos, estamos en nuestro querido, rincón de los sabores, Jazz Home Collection, lo que quieras para tu terraza, en Jazz Home Collection, ya sabes, lo mejor, tienes todo lo que tú quieras, para tu terraza, para este chadito, para atrás, recordando tu historia, como lo has hecho con nosotros, recordemos un momento dulce, entonces, 6 de junio del 2004, viste ahí, nada ya, Cholonaia, ¿no? Cholonaia, si, ni más ni menos, ponte ahora sí, momento, mira, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, ahí no está, el look de ese, no, ya viajaba, entonces, ya viajaba, entonces, el que iba a tirar ese penal, era David Pizarro, él era el encargado, y años después, le pregunto al Cholonaia, digo, Cholonaia, ¿por qué va a tirar ese penal? Me dice, porque cuando estábamos ahí, el chico me dice, ¿cómo está ahí? Bien, déjame tirarlo a mí, ya, y le pasa la, que es lo que ocurre, porque David lo tiraba muy bien, pero ese momento en particular, y no te dio nada, le dije yo, tirarlo con tanta gente, no, me dice, no, ya sabía dónde le iba a pegar, y toda esa historia que tienen los jugadores, porque ese momento era, era de quiebre, era, un minuto, 44, segundo tiempo, estadio lleno, nacional lleno, no, este era, así venía con Roeth tocando, Cafú, Kaká, el fenómeno, el fenómeno, pero, habiendo dicho todo eso, es un momento dulce para ti como técnico, ¿por qué? Empatar con ese Brasil, era todo una, una, un, una hazaña, difícil de poder repetir, bueno, pasamos de un momento dulce, a un momento, un poco, no, a un momento amargo, directamente, 30 de marzo del 2005, Paraguay 2, Chile 1, tu último partido en la banca de la selección, si, fue un partido, o sea, es un partido donde, donde, la táctica de nuestro país, o la estrategia de ese partido, ya venía en decadencia, porque veníamos muy golpeados, hace rato que no ganábamos, habíamos conseguido empate, y los equipos, ya cuando se van acercando al final, van sintiendo que van pudiendo quedar adentro un mundial, afuera un mundial, al técnico era el títere que le dan como huasca, entonces, es como que, no fue tan superior Paraguay, pero, tenía a Cardoso, que era una máquina de moleora en el área, que, bueno, hizo los goles, pues, hablamos de eso, y que, y yo te hice la pregunta, si volviéramos el tiempo atrás, etcétera, que fue algo que iba en contra de tu forma de vivir la vida, te vuelvo a preguntar, si hoy día, o en un futuro cercano, te ofrecieran a la selección, ¿la tomarías? Ahora no, 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 porque, yo creo que hay, hay momentos, hay tiempo, y mi tiempo, de vedette, como de té, ya pasó, hay otros técnicos, mucho más capacitados que yo, que están, que están veloces, que están rápidos, yo tendría que volver a, a meterme en un sistema, que no es, ya anda y entrena, entrenar no es solamente tener un pito, tener el, el saco entrenador, sino que entrenar, es pensar como entrenador, porque yo hoy día, no pienso como entrenador, pienso como, no sé, como analista de televisión, de partidos, pienso como, tengo otros roles dentro de mi cabeza, un entrenador es más, es más, gano-pierdo, pego-no-pego, arranco-me-quedo, es, es polarizado, ¿cachai?, porque su vida es así, cada, cada semana, acostumbra que sea pico, descenso, pico, descenso, pico, descenso, hoy yo no vivo así, hoy yo vivo de otra manera. Por favor, la pelota, goleador. ¿Me la están regalando? No, tiene que firmar la profesora. La millonaria, por favor. Para ahí, no, no sé, una alegratoria. Están todos firmando acá, en el casco blanco, sí. excelente. Y ahora, el mejor momento. ¿Vamos a comer? ¿No querías post? Vamos a comer. ¿Post 13 que bien? Jazz Home Collection tiene todo lo que necesitas para decorar, renovar y organizar cada espacio de tu hogar. Desde muebles para renovar tu terraza hasta decorar con otro estilo toda tu cocina. Jazz Home Collection, ¡que viva el diseño! Jazz Home Collection, ¡que viva el diseño! 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 Ya, juvenal, llegó el mejor momento que tanto había esperado. Por favor, caballeros, a probar. Vamos a probar, llegó el momento. Sí, no me pongan precio. Ya. Le ponemos nota acá. No, no es necesario. Vamos a probar las papas. Las mejores papas son las belgas. Papas fritas. Vamos a ver esta. Pongo nota. Ponga nota nomás. Se quedó en la Divina Comida y nuestro invitado. Siete. Está buena. Te la jugaste acá. Qué generoso. Siete. ¿Te salió un pedazo duro? Se salió de las riendas. Oye, ¿y qué tal esto de ese panelista en TST? ¿Cómo es ese camarín? ¿Es el camarín más difícil en el que has estado? Eso quiero saberlo. ¿Cómo es ese camarín? Me gusta hablar de ellos porque son muy pelusas. Ellos son muy pelusas. Muy pelusones. No. 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 Tú eres muy serio. No. ¿Sabes lo que pasó? Es que eso... Eso ha ido escalando. ¿Vocí? Ha ido escalando. Entonces, cuando va escalando algo de manera colectiva... Porque es muy fácil decir... Este tipo es chistoso. Te traía un tipo chistoso, un humorista contra tú y ese va a ser chistoso. Pero que un panel vaya escalando a suerte de tener complicidad... Eso. Eso es genial. Pero yo creo que en ese panel... No, no, no. ¿Falta uno? Creo que no. No, no, no. Creo que... ¡Espera! 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 No, yo creo que el que le da más seriedad es el profe. Querido Juvenal, de verdad, ha sido un placer. De verdad, creo que la conversación da para más. Muchas gracias por tus respuestas, por tus aventuras, por tu historia, por entregarnos todo lo que nos entrega. Salud, muchachos. Salud. Ya sé lo que iba a contar. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en Sabor a Voz. Nos vemos, muchachos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.